Escucha, I love cumbia Y esto es, para que lo entrene El sonido super lucky En el cine Rosa Rosa Amigo, por favor No ponga esa canción Que una traición de amor Hoy late en mi pecho Su triste melodía Volve a mi corazón Los versos de su historia Es como mi vivir Si cambio de estación Me sigue esta canción Y yo que no ponga ese disco Amigo, no ponga esa canción Y yo que por favor No ponga esa canción Y yo que por favor Llora mi corazón Y yo que por favor No ponga esa canción Y yo que por favor Llora mi corazón Oh, this is good El sol Amigo, no ponga esa canción Amigo, no ponga esa canción Y yo que por favor Llora mi corazón Y yo que por favor A ver Y yo que por favor Gracias por ver el video. Por favor, no ponga esa canción, que una traición de amor, hoy late en mi pecho. Su triste melodía golpea en mi corazón, los versos de su historia es como mi vivir. Si cambio de estación, me sigue esta canción, y yo que no ponga ese disco. Amigo, no nos ponga esa canción. Y yo que por favor, no ponga esa canción. Y yo que por favor, llora mi corazón. Y yo que por favor, no ponga esa canción. Y yo que por favor, llora mi corazón. Y yo que por favor, llora mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!